¿Ustedes qué creen que son estos disturbios de Cataluña? ¿Son un alzamiento político organizado o es una algarada de unos cuantos jovenzuelos que lo único que quieren es alborotar? Si ustedes creen que es simplemente una cuestión de descontrol, pueden votar llamando al 905 80 81 40. Pero si creen que es realmente un alzamiento político organizado, al 905 80 81 41. Y mientras asistimos a esa violencia inusitada en Cataluña, resulta que hemos de ver cómo en el Parlamento catalán se vuelve a desafiar a la legalidad constitucional. Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP han consensuado una propuesta de resolución para condenar en el Parlamento la sentencia del 1 de octubre y reafirmarse en la vida del derecho a la autodeterminación como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo contra los sediciosos. La propuesta supone un desafío al Tribunal Constitucional que la semana pasada advirtió personalmente al presidente del Parlamento, Roger Touraine, de que cometerá un delito si vuelve a poner a la Cámara autonómica al servicio del separatismo. El texto, que se debatirá y votará mañana en el Pleno, insta al Parlamento a comprometerse a seguir aprobando resoluciones políticas sobre el derecho de autodeterminación siempre que esa sea la voluntad de los diputados de la Cámara. Quim Torra parece que se divierte desafiando a la legalidad constitucional. A mí me parece muy relevante que el día que el Tribunal Constitucional precisamente te notifica que no puedes hablar del derecho a la autodeterminación el gobierno de Cataluña habla del derecho a la autodeterminación. Estaremos siempre al costado de la defensa del derecho a la autodeterminación de Cataluña. Siempre. Y el presidente del Parlamento, Roger Touraine, que es el responsable público y jurídico de las cosas e iniciativas que se llevan adelante en la Cámara dice que empieza a seguir adelante y que asumirá las consecuencias que tengan que venir. Tenemos que proteger la libertad de expresión de estos diputados porque es proteger la libertad de expresión de los ciudadanos de este país. Y si esto conlleva consecuencias, es triste que estemos hablando en estos términos, pero si esto conlleva consecuencias, pues las vamos a asumir porque me parece que la lucha por la defensa de la libertad de expresión y los derechos fundamentales vale la pena. Pues presumiblemente tendrá usted que asumir sus consecuencias igual que sus compañeros asumieron las consecuencias de ser condenados por sediciosos. ¿Qué les parece este nuevo desafío? Viendo el vídeo de las declaraciones de Torra y de Torrent, hay que ver lo manipuladores que son. Decía Torra, no se puede hablar en el Parlamento del derecho a determinación. Oiga, perdone, lo que le está diciendo el Constitucional es que usted no pueda aprobar resoluciones sobre un derecho que no existe ni para Cataluña ni para ninguna otra comunidad autónoma. Y cuando Torrent habla de los ciudadanos no pueden expresarse libremente, qué ciudadanos, los secesionistas, los separatistas y qué pasa con más de la mitad de los catalanes que no son independentistas y que quieren seguir viviendo dentro de España. Yo, y relacionado a lo que decía anteriormente de que no sabemos dónde está Pedro Sánchez y no sabemos dónde está el PSOE, creo que, bueno, que les haya pillado todo este tema en campaña electoral se explica también porque dentro del independentismo hay división, hay división entre Junts per Cataluña y entre Esquerra Republicana. Eso igual José nos puede decir más al respecto y lo que yo creo que está esperando el PSOE para actuar o para hacer algún tipo de movimiento es que Esquerra se desmarque completamente de Torra y, bueno, habrá una vía de posible o futuro acuerdo con el Partido Socialista en Cataluña. Y lo estamos viendo. El señor Torra vuelve a anunciar que en el año 2020 volverá a pasar lo del año 2017. ¿Qué vamos a hacer? ¿Esperar como esperamos en 2017 a que esta gente asaltase el Parlamento, se asaltase la ley y viviésemos todo lo nefasto que trajo consigo el 1 de octubre? El gobierno debe actuar ya y debe, con todos los mecanismos que tiene en su mano, parar este futuro golpe de Estado. ¿Qué opinas, Rosiñol? Pues es que yo vuelvo a lo de antes. Es que quiero decir una cosa respecto a lo del viernes, lo que ocurrió el viernes. Es que lo quiero decir y siento no... No, no, adelante, adelante. Y además que lo has dicho tú el tema de anarquistas de Italia, etcétera, que hay en Italia, Francia y otros países que han venido, ojo, ojo, que también estamos viendo, como en Cataluña, en nuestra tierra, aquí en España, se está experimentando cómo acercar una democracia. Porque, fijaos, también hubo mimesis, relación mimética en Madrid, en Puerta del Sol, en otras ciudades. Ojo, que la ultraizquierda está utilizando el eslabón más débil de nuestra democracia para experimentar cómo acercar democracia. Vemos cosas como en Chile, que está Venezuela metiéndose, y el método es el mismo, poner contra las cuerdas a los Estados democráticos y forzarles a cosas que no son. Con lo cual, no perdamos de vista que hay una corriente europea y quizás mundial que está viendo que las instituciones democráticas en la posmodernidad son débiles y están experimentando cómo pueden llegar a hacerlos caer. Perdón, quería decir lo que para mí me parece relevante. Bueno, que el señor Torrera hagan una declaración pidiendo la autodeterminación, ¿en serio? ¿Esto es lo mejor que pueden hacer? Esto es fruto de la impotencia, porque se han dado de bruces con la realidad. O sea, si el señor Torrera, cuando lo hagan, pues el titular constitucional tomará las medidas oportunas. O sea, sabe que uno le pasará como al señor Turullo, o al señor Junquera, o al señor Puigdemont, el tío que se mete en los maleteros de los coches, le darán su multa o lo que sea. Pero ahí lo que se visualiza es la impotencia. Ocupar el puesto de Carme Furcadel, que tuvo que ir para adelante también. Correcto, correcto. Pero claro, el Carme Furcadel le dio no por hacer una declaración, sino por declarar la independencia. Pero el otro, ¿qué puede hacer? Que lo destituyan, le pongan a multa y se vaya, y quede como un héroe. O sea, que son relativamente valientes. Y lo que subyace todo esto, como decía el compañero, lo que tenemos detrás es una lucha a muerte entre Esquerra Republicana, el PDCAT, lo de Puigdemont y la CUP. Es una guerra a muerte. Cuando decía el señor Torra que el 2020 habría otro butifarrendum de estos que hacen ellos, en el 2020 hay elecciones autonómicas anticipadas. El señor Tardá, esta mañana, si mal no me equivoco, ya ha dicho que el señor Torra no puede ser presidente de la Generalitat. Se va a convocar Esquerra Republicana, hay una imagen, hay que fijarse en la cara de la gente, en el lenguaje no verbal. El 1 de octubre hicieron una declaración institucional del señor Torra, no sé, en una tarima, no recuerdo dónde estaban, y estaba Pérez Aragonés, Torra y compañía. La cara de Pérez Aragonés, era un poema, es que dicen, pero ¿qué hago yo aquí con este señor? Que de aquí nada le voy a quedar la silla. Con lo que estamos viendo una batalla política que están gestionando esta fiebre que hemos pasado. A partir de ahora, veremos cómo Esquerra Republicana hace caer a Torra, se convocan elecciones anticipadas, y veremos cómo de repente esa aproximación narrativa entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana tiene que desembocar en un bipartito en Cataluña, que es posible un bipartito, no un tripartito. Si esto ocurre, vamos a ver, la hipótesis es que esto ocurre, si el Partido Socialista de Cataluña es un partido que tiene claro que esto es un Estado y es una nación que se llama España, veremos qué competencias le cede a Esquerra Republicana, veremos qué puede hacer como el tripartito, educación, medios de comunicación, etc. Veremos la prueba del 9, o sea, cuando el señor Iceta se siente con quien sea de Esquerra Republicana, veremos con quién se sentará, a ver qué cede para tener el gobierno de la Generalitat, porque la clave de todo esto será si le cede televisión catalana, medios públicos de comunicación catalana y educación. Si es eso, veremos que estamos en la misma sintonía de siempre, Esquerra Republicana, el señor Junqueras que está en la cárcel, ha visto sus propias limitaciones, ha cogido una piel de cordero, se la han puesto, se la han puesto, se la han puesto la piel de cordero y hacen un patadón para adelante a 15 años vista para ampliar la versión social. 15 años vista por un tema meramente, meramente y simplemente biológico, los nuestros bajan y los suyos suben. Hay un momento en que hay un cruce y 15 años estamos con un problema enorme y Esquerra Republicana es lo que gusta. Por cierto, que Quim Torra está aprovechando para tirar de la cuerda pero al mismo tiempo tira de victimismo. Hoy se quejaba de que Pedro Sánchez sigue sin ponérselo al teléfono, que ya le ha llamado cuatro veces y que no se le pone. Pedro Sánchez, preguntado al respecto, ha dicho que primero que se aplique la ley que luego ya vendrá el diálogo. Aquí el orden de los factores se altera al producto. Primero ley y luego diálogo. Primero Constitución, Estatuto de Autonomía de Cataluña y luego diálogo. Y si el señor Torra quiere hablar, primero que hable con los catalanes, sobre todo con aquellos que no piensan como él. Que hable con la parte que no es independentista en Cataluña. Algunos le recriminan que no se ponga el teléfono, otros le aplauden. Me gustaría haber visto esta contundencia que marca ahora el señor Pedro Sánchez durante la campaña electoral, durante este tiempo atrás, que ha tenido que conformar el gobierno porque no quería molestar, recordemos, a sus posibles socios para ser investido presidente del gobierno. Porque si está así, ¿por qué no rompe con los acuerdos que tienen muchos ayuntamientos de Cataluña con el Partido Socialista? Es decir, esto es una pantomima electoral a la que nos quiere intentar engañar una vez más el señor Sánchez. Y desde luego que nadie se la cree. Pero volviendo al tema del independentismo y del señor Torra y demás, a mí lo que me llama poderosamente la atención no es tanto qué va a hacer o no el conglomerado y separatista, sino, oiga, ahí teníamos una esperanza todos en esa tierra Cataluña que era la voz de los constitucionalistas en Cataluña que se llamaba Ciudadanos. Yo, en este sentido, quiero también sacar a la palestra a aquel que ganó por mayoría la mayor representación de escaños constitucionalistas y que fue la primera fuerza en el Parlamento de Cataluña y que les noto, yo no sé ustedes, pero les noto un poco desnortados. O sea, han perdido la batalla del constitucionalismo allí. Y es una pena puesto que yo creo que Ciudadanos cometió un gran error que es no presentarse a la investidura o al menos intentarlo o escenificarlo para tener una voz constitucionalista en el Parlamento. Y muchos de los catalanes que yo creo que confiaron en Ciudadanos como una opción de peso y que podía haber arrastrado una fuerza constitucionalista y que hubiese brotado algo bueno de todo aquello, se sienten ahora mismo frustrados y se sienten que no ha servido para mucho. En ese sentido, el separatismo ya sabemos lo que van a hacer, intentarán, dicen ustedes otra vez, el tema de intentar forzar la independencia de Cataluña, pues ya habrán visto cómo les ha ido a sus compañeros que lo han hecho por primera vez. O están tontos o son unos kamikazes, no cabe más. Entonces, por mucho que se crean sus postulados independentistas que nunca van a llegar a ningún puerto, yo me cuesta mucho ver que vuelvan a intentar someter al Estado y someter a las leyes porque ya saben qué consecuencias trae. Con lo cual, pero claro, tenemos un caldo de cultivo en el que la voz constitucionalista que teníamos en el Parlamento de Cataluña está, bueno, mejor dicho, no está ni se la espera. Aquel que tiene que aplicar la ley con toda la contundencia cuando es campaña electoral sí lo hace, pero durante momentos de pactos y de acuerdos no vayamos a enfadar a los separatistas. Y luego tenemos a los que siguen en el carril de llevar y doblegar o intentar doblegar el Estado en un camino del que no se quieren salir que es volver a declarar la independencia en Cataluña. Frente a eso yo creo que la Constitución tiene resortes más que suficientes para poner toda la ley en disposición y volver a la senda del sentido común y luego más presencia del Estado porque volvemos a la esencia de todo. Han sido muchos años de adoctrinamiento en las aulas y en los colegios. Ahí tenemos muchas generaciones generaciones que son contemporáneas mías que solamente han escuchado a la voz del separatismo y eso hay que combatirlo porque podemos legislar mucho podremos hacer muchas cosas podremos aplicar mucha ley pero el sentimiento como no intentemos contar otro relato luego los constitucionalistas tenemos un futuro muy negro en Cataluña. Yo diría otro pulso más de este hombre mira decía José y con mucha razón de que muchas veces hay que mirar las caras de la gente y el señor Torra o Torra yo creo que a veces veo más cabizbajo más cansado más perdido más es decir yo creo sigo diciendo y cada vez lo digo con más contundencia este hombre busca la inhabilitación y desaparecer del espectro político bueno nunca ha sido la alegría de la huerta tampoco eso lo iba a decir antes pero ya me las quitas bueno cierto es nunca haya sido muy graciado pero en este caso peor todavía porque le ves las explicaciones y no me parece que llevas toda la noche sin dormir de fiesta y tal como cansado pero bueno el fondo es yo creo que se está dando cuenta de que a quien interesa a Pedro Sánchez ahora mismo es Esquerra Republicana y como le interesa a Esquerra Republicana él está perdiendo fuelle con lo cual yo creo que quiere inflarlo más a ver si por un casual le dicen tiene el juicio a final de este mes me parece o sea que yo creo que lo que busca es llegar a ese momento ser un mártir ser un héroe yo he luchado por la independencia de Cataluña y no me han dejado no me han permitido o lo que sea pero lo que busca es inhabilitarle yo creo que sí o sí lo sigo diciendo que te lo he dicho aquí muchos días aquí en tu programa Javier y luego a lo que decía Diceta a mí Diceta cada vez que abre la boca parece que es el defensor de los que están encarcelados o sea para mí me parece que señor Diceta el líder del PSC en Cataluña o del Partido Socialista Obrero Español en Cataluña me parece que a vez que habla o oí las declaraciones que ha hecho es el defensor de los encarcelados por el golpe de Estado yo no entiendo cómo puede ser así pero se lo permiten le dejan porque es lo que dice les interesa a este nivel a este tutu revolutum ver lo que hay y luego la contundencia del señor Pedro Sánchez no sé si me hace gracia o me da pena él que siempre ha sido el del diálogo 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 ya no hay diálogo se acabó el diálogo ahora que hable el otro que hable con los suyos y luego hablo yo ¿cómo es esto? yo hay veces te lo juro Javier que es que no sé si soy muy tonto o soy poco listo pero a mí se me escapa o sea no entiendo cómo diálogo, diálogo, diálogo hasta aquí ahora aquí ya no diálogo ahora hacemos otra cosita depende si estamos en campaña electoral o no eso es el que tienes que verlo en el tiempo en el que estamos ya pero pero fíjate aparte de la campaña evidentemente porque todos son actos políticos que me hace mucha gracia todo lo dice para que y además me hace mucha gracia por lo cuenta como si se armase de razón es decir yo creo que los que lo aplauden dirán ole sus pinreles y voy a decir otra cosa pero qué bien lo dice y qué guapo es el hombre este pero es que al final cualquiera que tenga un poco de sentido común y a este hombre más yo siempre digo últimamente cada vez más maldita meroteca maldita meroteca porque en cuántas cosas ha dicho para echar en contra el señor Rajoy y las está incumpliendo él sistemáticamente pero es lo que tenemos pero eso es lo más triste de esto es que poco le importa eso poco le importa que le saquen la meroteca que le ponga la cara colorada porque yo creo que es una persona sin escrúpulos que le da igual mentir que no con tal de conseguir el objetivo que es llegar a la Moncloa cueste lo que cueste entonces a partir de ahí si tiene que bueno hemos visto con compañeros suyos de partido como se los ha pasado por el cepillo como si hace falta poner Cataluña encima de la mesa lo pone y si ahora no hay que ponerla porque estamos en campaña electoral pues adopta una postura más institucional más de cumplimiento de la ley este es el señor Sánchez yo creo que estamos entre el paradigma de la política actual este es el paradigma es el acúspide que es la política marxista pero de Groucho Marx estos son mis principios y no tengo otros lo digo en broma pero es la verdad los principios son irrelevantes al final el objetivo es un objetivo estratégico la Moncloa digamos en 2015 las primeras generales de 2015 casi hacen un pacto de gobierno de monstruo de estos con Esquerra Republicana y tal no salió bien y a las siguientes el señor Sánchez apareció con una pantalla que era como 10 veces esta una bandera española hiperbólica pasamos de querer pactar con Esquerra Republicana a bandera española bueno y en esta campaña ya ha vuelto a sacar las banderas de España el corazón la palabra España en el eslogan 155 que antes era una palabra prohibida y ahora la va a sacar claro es que pero a mi lo que me sorprende es que el pueblo español hemos sufrido en carnes propias los gobiernos socialistas hay un aviso de recesión inmediata a la vuelta de la esquina donde bueno pues se presume que va a haber nubes negras en la economía española es decir con todo el histórico del partido socialista gobernando este país donde nos ha llevado con 3 millones de parados donde cada vez que han entrado los socialistas por la puerta el empleo salta por la ventana yo lo que no me explico todavía como en intención de voto en encuestas todavía el partido socialista tiene lo que dice que va a tener porque de verdad esa digo de ser yo el raro o ser un extraterrestre pero es una cuestión de decir oiga pero no tenemos la hemeroteca ya no solamente de lo que ha dicho o deja de decir vamos a revisar cuando han estado gobernando en la ruina y en la miseria en la que nos han metido otra vez vamos a tener Pedro Sánchez a gestionar una posible recesión económica que tienes bola de cristal mira el otro día en Telemadrid Telemadrid si se ha caracterizado por algo es por irse hacia el morado morado muy morado que cada vez es más es vergonzoso pero bueno ellos sabrán y estaba Carlos Cuesta que sabe que está colaborado con esta cadena dijo datos no dijo no especuló que va a haber crisis dijo datos datos de tal de no sé qué de no sé qué de no sé qué los dos periodistas de izquierda de enfrente aún así se lo decían pero es que no puede ser es que oiga señora que lo dice el Banco Mundial el Banco Europeo lo dicen que yo no lo digo yo que son bancos no no pero es que pero es que o sea que aún así hay gente que justifica lo que hay como dices tú mío oscuro no que para ellos igual es nublado y voy a decir más Alfredo es que es verdad el tema catalán es muy importante porque supone el romper o no como conocemos la España hasta el día de hoy pero también tendremos todos en nuestro fondo de estómago decir estoy un poco harto ya de este tema y no se habla de cuestiones muy importantes que es la economía que es el empleo que es el futuro de las pensiones que es la sanidad que es qué futuro vamos a tener y todo eso ha dejado al margen esos asuntos no los vamos a dejar al margen y justamente hoy tendremos ocasión de hablar porque tenemos en ciernes unas elecciones generales el 10 de noviembre y piénsense muy bien su voto porque dependiendo de quién gobierne nos puede caer la mayor subida de impuestos de la historia luego les contamos todavía nos quedan asuntos relacionados con Cataluña hemos estado hablando de las iniciativas en el Parlamento catalán ahora les contaremos de inmediato cuáles han sido las iniciativas que se han llevado en el Congreso de los Diputados donde también Cataluña ha sido protagonista hay por cierto el premio por la tolerancia de este año que ha recaído en una catedrática de derecho constitucional de Cataluña justamente de Barcelona Teresa Freixas una mujer que justamente frente al nacionalismo ha tenido que explicar en más de una ocasión qué es lo que dice la Constitución y qué es lo que dice la ley pequeña pausa y les contamos en un accidente de tráfico quién prefiere ser quién vive o quién muere tu instinto elige sobrevivir pero veamos tienes fractura de fémur dos costillas rotas y muchas contusiones tendrán que operarte ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama has matado a tu mejor amigo y también a un niño de siete años que viajaba en otro coche no puedes mirar a la cara a sus padres no puedes reconstruir los pedazos no puedes mirarte al espejo todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos ingresarás en prisión por homicidio imprudente la cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca tu mujer no podrá soportar la situación tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador tomarte esa copa o mirar el móvil dirección general de tráfico ministerio del interior gobierno de españa que te sea se te hagan Gracias por ver el video. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconechi no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extraterrestres. Cuando éramos invencibles narra, a lo largo de diferentes textos, algunos retazos de nuestra historia que nos vienen a demostrar que esta no es una sucesión de desastres, como muchos hubieran querido demostrar, sino, al contrario, un cúmulo de grandezas y hazañas plagadas de heroicidad. Así, y solamente así, entendemos 400 años de imperio español. Un legado que todos debemos conocer y defender. Porque estamos orgullosos de ser españoles. Este es el libro que nos descubre algunos de los héroes de nuestra historia. Y ya saben que esta noche les estamos preguntando respecto a los disturbios en Cataluña. ¿Ustedes qué creen que son? ¿Son disturbios provocados simplemente por alborotadores? ¿Son simples descontroles de algunos jovenzuelos? ¿O es todo un alzamiento político perfectamente organizado y orquestado? Si ustedes creen que es un simple descontrol de jovenzuelos que quieren romper escaparates para robar móviles, 905-80-81-40, pero si creen que es un alzamiento político perfectamente dirigido, 905-80-81-41. Y vamos con más asuntos. La Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, Teresa Freixas, ha sido galardonada con el XXV Premio a la Toleranza, que entrega cada año la Asociación por la Tolerancia. Freixas, que además es Catedrática Jean Monnet de la Unión Europea y Secretaria General de la Real Academia Europea de Doctores, ha destacado en los últimos años, especialmente, pero ya desde sus años de estudiante universitaria, por su activismo incansable, por la difusión de los valores constitucionales y el europeísmo. Tenemos comunicación justamente con el presidente de la Asociación por la Tolerancia, que es miembro de este jurado, de estos premios, don Eduardo López Dóriga. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntenos, don Eduardo, en primer lugar, ¿qué es la Asociación por la Tolerancia? ¿Cómo nació y cuáles son los objetivos que defiende? Pues, mire, la Asociación por la Tolerancia nació en el año 1992 y tenía desde sus inicios algunos objetivos, como conseguir la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña, que estaban siendo realmente pisoteados y absolutamente no permitidos para una parte de la población. Ese fue uno de los primeros objetivos de la Asociación y a ese objetivo luego se sumó también otro tema relacionado con el apoyo a las víctimas del terrorismo, que es el otro eje principal que nos mueve. Es decir, estos son los dos temas, libertad lingüística, igualdad de derechos lingüísticos y apoyo a las víctimas del terrorismo. Entendemos, por tanto, que la fractura social y la violencia desatada ahora en Cataluña es uno de los aspectos que más les debe preocupar. Por supuesto, es algo que en el año 92 muy poca gente realmente veía lo que estaba pasando en Cataluña o se atrevía a denunciarlo. Nuestra asociación, con las personas que la fundaron en su momento, vio con claridad que el camino que se estaba siguiendo por parte de la Generalitat conducía a una separación, a una exclusión del español y que ello iba a redundar en que a la larga lo que se estaba sembrando en las escuelas iba a acabar provocando una fractura social con el resto de España. Esto era una cosa bastante evidente para los que fundaron la asociación en 1992. Cuéntanos, don Eduardo, ¿qué es lo que pretenden valorar los premios a la tolerancia? Pues los premios a la tolerancia pretenden valorar precisamente aquellas personas que se han destacado por la defensa de alguno de estos aspectos que he mencionado previamente, la defensa de los derechos de todos desde el punto de vista lingüístico, por ejemplo, o también lo que es la defensa de la Constitución también, porque ya estamos en una situación en Cataluña en la cual evidentemente se han sacado la careta algunos partidos que antes eran partidos nacionalistas, llamabanse moderados. Nacionalismo pocas veces podemos decir que es moderado. A la larga siempre enseña sus cartas y ya finalmente han enseñado. Entonces la defensa del constitucionalismo es otro de los ejes que mueve a otorgar los premios a la tolerancia y también la lucha contra el terrorismo y el apoyo a las víctimas han sido otro de los puntos que hemos valorado en nuestros premiados durante 25 años, porque este año cumplimos nuestra 25ª edición de los premios. Hemos ido premiando distintas personalidades que se han destacado en estos aspectos. Señor Ropedóriga, ¿por qué han decidido premiar este año a Teresa Freixas? Pues Teresa Freixas es una persona que ha luchado muchísimo en defensa del constitucionalismo y hablaríamos incluso de la legalidad vigente, algo que parece una cosa que tendría que ser una obviedad, ¿no? Pero dada la situación de Cataluña, defender la legalidad vigente puede convertirse en una heroicidad. Y Teresa Freixas, desde luego, ha sido una defensora de la Constitución y no solo a nivel en España, sino que es una persona como catedrática de Derecho Constitucional y que ha ocupado relevantes puestos internacionales, asesorando a la Comunidad Europea, a la ONU, etc. Siempre ha defendido el sistema constitucional español y siempre ha atacado el nacionalismo en sus diferentes facetas. Me imagino, don Eduardo, que defender la legalidad constitucional en un lugar como la Universidad Autónoma de Barcelona, un tanto viciada por el separatismo, no debe ser nada fácil. Pues sí, pues no es nada fácil ni para los profesores ni tampoco para grupos de alumnos que han intentado defender estas ideas, como hay un grupo de jóvenes que se llama Sacabat, entre ellos uno de los miembros de este grupo, Sacabat, ha pertenecido al jurado que eligió a Teresa Freixas y estos grupos han intentado simplemente hacer charlas con diferentes personajes y parece que estas personas que se autodenominan antifascistas realmente lo que hacen son comportamientos fascistas, totalitarios, no permitiendo realización de determinadas charlas, ponencias en la universidad si no le gustan tipos de ponentes, incluso con amenazas y con agresiones, etc. Es realmente la Universidad Autónoma de Barcelona, es un punto muy difícil para poder dar clases o para poder ser un alumno que no comulga con el independentismo. ¿Cómo valora usted la situación que se está viviendo en estos momentos en Cataluña? ¿Cree usted que será posible superar esa fractura social que atenaza a la sociedad catalana? Pues realmente lo veo muy difícil, lo veo muy difícil porque hay divisiones en los grupos de amigos, en las familias, son temas que a veces ni se mencionan para evitar cualquier tipo de roce. En grupos de WhatsApp de amigos estos temas no se pueden mencionar y se crean segundos grupos de WhatsApp con personas que sabes que tienen una cierta afinidad y que no son pro-secesionismo. Es decir, esta fractura se está creando. Conozco casos de padres que tienen un hijo que es independentista, otro hijo que no lo es, e incluso no se hablan con uno de ellos, y cosas de este tipo suceden. Es decir, existe una fractura tremenda, va a ser muy difícil cerrarla, muy, muy difícil porque está muy enraizada. La juventud ha sufrido un adoctrinamiento durante más de 30 años y evidentemente esas ideas las tienen dentro y las asumen como si fueran dogmas de fe. Y asumen que España no es algo que vaya con ellos, es algo diferente, es otro país, y que no es democrático, que no respeta las leyes, y que les oprime, coloniza. De esto se lo han inculcado muchos profesores. Y lo tienen ahí, lo llevan dentro. Las consecuencias es lo que estamos viendo ahora. Don Eduardo López-Dóriga, enhorabuena por los valores que defiende la Asociación por la Tolerancia y que tengan ustedes una buena gala de entrega de ese premio a Teresa Freixes. Pues se lo agradezco mucho y si me permite decirlo, será este viernes, día 25, en el Hotel Tripapolo del Paralelo de Barcelona y será cuando le entreguemos a ella el premio que le otorgó nuestro jurado. Pues que sea una fantástica gala. Don Eduardo López-Dóriga, muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, como ustedes ven, el tema de Cataluña nos ocupa en diversos ámbitos. Les hemos hablado ya del Parlamento, incluso de estos premios de la Asociación por la Tolerancia, pero también ha sido un tema que ha sido abordado en el Congreso de los Diputados. Ha sido más concretamente en la Diputación Permanente, que es el máximo órgano que permanece funcionando en el Congreso cuando las cámaras están disueltas. En este máximo órgano, en esta Diputación Permanente, ha habido bronca, una muy buena bronca. La presidenta, Meritxell Batet, ha expulsado a los diputados de Vox cuando su secretaria general, Macarena Orona, pedía explicaciones de por qué no se abordaba el tema de los disturbios en Cataluña. Antes ya habían mantenido un enfrentamiento porque los diputados de Vox se habían sentado en asientos que, al parecer, tenían reservados los de Ciudadanos. Estos, al verse desplazados, han ocupado los puestos reservados para el Gobierno. Vox ha denunciado que, como siempre, querían mandarles a los sitios más alejados. En fin, al final, una vez que Ciudadanos ha decidido retirarse a otros lugares, la bronca ha continuado por otros derroteros, ya que Macarena Orona reclamaba hablar de los disturbios y Meritxell Batet no le concedía el uso de la palabra. Señora Presidenta, para presentar, el Real Decreto Ley tiene la palabra en nombre del Gobierno en funciones. Señora Orona, no tiene la palabra. Al amparo del artículo 72.1 en relación con el artículo 131. Señora Orona, por favor, guarden silencio. Señora Orona, no le he dado la palabra. No le he dado la palabra y no está en el uso de la palabra. Al amparo del artículo 72.1 en relación con el artículo 131, esta diputada... Señora Orona, le llamo al orden. Señora Orona, le llamo al orden por primera vez. Le llamo al orden por primera vez. Le ruego, por favor, que podamos mantener la sesión. Para presentar el Real Decreto Ley tiene la palabra en nombre del Gobierno. Señora Orona, le llamo al orden por segunda vez. Le llamo al orden por segunda vez, señora Orona. Señora Orona, no tiene usted la palabra. No le he dado la palabra. Me va a obligar a llamarla al orden por tercera vez, señora Orona. Señora Orona, la llamo al orden por tercera vez. Le ruego, por favor, que abandone la sala. Una bronca por una cuestión de orden, como ven, en la Diputación Permanente del Congreso. Porque Macarena Orona quería hablar de los disturbios, quería hablar de los policías heridos. Y al parecer eso no entraba en el orden del día. Y ahí la que manda es la presidenta socialista, Meritxell Batet. Pero bueno, de esos disturbios y de las blocas también se ha hablado en Barcelona, donde, por cierto, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado que llevará a cabo una comisión de investigación sobre las actuaciones de los Mossos de Esquadra durante las últimas jornadas en las que se han producido altercados en diferentes ciudades catalanes. El conseller d'Interior que s'inicien d'immediat totes las investigaciones internas que calguin para aquellas actuaciones que no se hagin ajustado a los protocolos y s'obrin a los expedients necesarios para depurar las responsabilidades correspondientes. Como siempre se ha hecho en el cos de los Mossos de Esquadra y, precisamente, por la propia confianza en los propios cos de Mossos de Esquadra. Bueno, pues ahora resulta que Quim Torra quiere abrir expediente a aquellos policías que se hayan extralimitado en sus funciones, después de las imágenes que hemos visto de inusitada violencia. Y, mientras tanto, aquí en Madrid, en el Congreso de los Diputados, no salía adelante una resolución, una declaración de apoyo a los policías atacados en Cataluña porque Podemos no ha querido. La iniciativa ha sido presentada por el PP y ha contado con el apoyo del PSOE, de Ciudadanos, de Vox y de Coalición Canaria. Pero se han opuesto los que apoyaron la moción de censura para hacer a Sánchez presidente, es decir, los populistas radicales de Podemos, los proetarras y los separatistas. Parece lamentable que nuestras fuerzas políticas no apoyan a los policías que han resultado heridos, ¿no te parece? Bueno, partiendo del punto, el señor de la Coleta, el marqués de Galapagar, ya dijo que le emocionaba cuando vio pegar patadas a un compañero mío en las marchas de la dignidad aquí en Madrid a partir de cualquier cosa, Javier. Es vergonzoso. Sí, pero ahora que la Guardia ha sido el custodia a su caso Plon, me imagino que habrá cambiado de criterio con respecto a la policía. Pues ya lo ves, estamos en la misma. Yo no sé si manda más al marqués o a marqués de Galapagar, pero vamos, al final lo mismo. Ha visto que es vergonzoso que simplemente, o sea, ayer dijo el socio de él, el de Izquierda Hundida, el, ¿cómo es? El Garzón. El Garzón, que dijo que condenaba la violencia policial y le puse de este, este simbolito que es como una caca. Para no me censuras el díctor, que sabéis que es un poco tal, dice, de esta caca no voy a hablar más, no quiero hablar porque cada uno ya se califica al solo. Es decir, yo no sé si realmente alguien apoye o respalde esas declaraciones. Es decir, yo no sé si alguien en su plena inconsciencia sea capaz de decir que la policía con 300 compañeros heridos ha sido violenta. Cuando vemos hay fotografías que hay escenarios de guerra y aún así pensarán que es que, no sé, que tenemos que dar flores o dar besos o dar abrazos a esta gente que ha quemado 1.100 contenedores, que ha quemado no sé cuántas tiendas, que ha quemado 3 millones de gastos en material, en movilidad urbano, ¿y somos nosotros los culpables? O sea, ¿realmente algún hijo de su madre inconsciente es capaz de decir que somos nosotros los culpables? Pues Quim Torra va a abrir una comisión de investigación para ver si se han pasado sus mosos de escuadra pegando. Señor, cualquier cosa. Ya digo, el primer día ya había hijo que ya le daban caña porque mandó a los mosos, pero decía que a la vez que mandaba a los CERA delante mandaba a los mosos. Sí, además que le mandaba con perfil bajo, que pegara un flojito. Por eso, que luego sí que dijiste que han sacado algunos que en el aeropuerto del Prat dieron menos CERA que nosotros, es decir, que daban más amor a la vez que daban un beso a la goma y luego la reaban, debe ser, porque yo no entiendo tampoco estas medidas tintas. Pero es que, para que veas hasta qué punto llega el, no sé si el rarismo político. Ahora, lo que me parece miserable es que una propuesta de apoyo a los policías que han resultado heridos, que la habéis presentado a vuestro partido. Pero Javier, apoyo simplemente sin más. Es decir, que no había nada más, que no cuente con el apoyo de todos los partidos políticos. Me parece miserable. Totalmente, bueno, pero este es el devenir que hemos visto en Podemos y en mucha parte de la izquierda radical. No les duelen prendas no hacerlo. Y pobre, o sea, ellos contarán el relato al revés, que la policía allí habrá estado poco más o menos que repartiendo palos a diestro siniestro, sin tonizón y de cualquier manera y desmedida. Bueno, yo creo que el señor Iglesias pues está también muy nervioso porque tiene una contienda electoral ahora en el que le están comiendo a la tostada por un lado y por otro, propios ajenos, un partido en disgregación, donde cada día se levantaba con una noticia nueva de que se marchaba alguien de su partido y eso yo creo, o quiero entender, que es lo que le produce decir muchas tonterías. Pero en ese sentido, a mí no me sorprende y no apoyar desde luego a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que sí lo que el resto de los españoles y yo creo que mucha gente de bien ha pensado estos días es que precisamente de lo que ha adolescido es de no tener una mayor contundencia porque no sé qué historias se inventan en su cabeza, pues hombre, no tiene mucho fundamento. Nosotros es verdad que hemos presentado esa proposición y que además hemos ido en todas las jefaturas de policía y comisarías de policía en todos los municipios de España para mostrar nuestro apoyo sin fisuras y condundente a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Como no puede ser de otra manera porque no nos olvidemos que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son los garantes de la libertad y no hay democracia sin libertad y la libertad solamente la pone en su sitio y la preserva y la salvaguarda y nos hace que todos podamos disfrutar de ella. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Quien no entienda eso, señor Algarra, es que no es merecedor de estar sentado en el Congreso de los Diputados. Pues en el Congreso tenemos algunos que parecen entenderlo. Carlos. A mí tampoco me sorprende la posición de Podemos. Yo, como detalle, de esa postura de siempre ir en contra de la policía y de la Guardia Civil en las manifestaciones que se convocan desde Jusapol pidiendo, bueno, y Alfredo lo sabrá muy bien, pidiendo la equiparación salarial entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o con las policías autonómicas, hay representante de la mayor parte de los partidos. ¿Quién no está nunca? Los señores de Podemos. Los señores de Podemos no han acudido jamás a una manifestación en defensa de los legítimos derechos de nuestra policía y de nuestra Guardia Civil. Solo les interesa su actuación, pues lo que ha comentado don Javier, para proteger la casita del señor Pablo Iglesias en Galapagar y casita por ser fino y evidentemente con bastante ironía. Y son también los señores de Podemos los que en el País Vasco cuando sale la izquierda a hacer manifestaciones en defensa de los privilegios para los presos etarras, pues también están los señores de Podemos acompañando a los amiguetes de Otegi. Yo evidentemente creo que la papeleta del señor Iglesias es muy difícil, creo que Podemos ya como partido político no tiene mayor recorrido y lo que es indignante es eso, que no haya una unanimidad dentro del Congreso de los Diputados a la hora de respaldar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pues oye, pues oye, que el señor Iglesias y eso lo come. Hay un dicho que dice que lo primero e imprescindible que tienes que hacer para salir de nuevo agujero es dejar de cabar y el señor Iglesias no hace más que cabar porque hay muchas personas en nuestro país que son de izquierdas pero se sienten españolas y él cada vez hace más hincapié para en vez de ser en ese flanco digamos populista, nacionalista, independentista juntándose con lo que está defendiendo Torra y sus compañeros. También aquí me gustaría saber qué dice Rejón de todo esto porque el señor Rejón ha salido en los medios, alguien lo ha proyectado en los medios y tal pero qué dice del problema catalán, qué se ha pronunciado cuando se presentan las elecciones. Bueno, ya le veremos como las empresas que le dan presencia en el Congreso de los Diputados se convertirá en un actor más de la política nacional. Pero a ver qué dice en este tema el tema nacional, no solo sus temas de populistad y yo creo, yo quiero felicitar al señor Quim Torra por su coherencia absoluta porque ha hecho una comisión de investigación por los Mossos igual que hizo por la comisión de investigación por la actuación de los Mossos del 1 de octubre 2017. ¿La pidió? Ah, no, es verdad, no la pidió. Solo pide para señalizar a aquellos que no siguen las órdenes políticas de por qué este señor quiere que los Mossos sean una policía política. Gracias a Dios que hay muchos profesionales en los Mossos que hacen su actuación para defender el Estado de Derecho. Perdigueros nos apuntaba a la paradoja que supone que un presidente de la Generalitat sea el que jalee a los violentos, a los Estados Unidos, a Preteu, el que envía a los Mossos de Escuadra, venga, pero no les peguéis demasiado y que si resulta que se quejan oye, ¿por qué nos mandas a la policía que nos pega? Ah, pues a investigar quién ha sido el que se le ha ido a la porra de mano. Es una locura, tiene que estar ocupadísimo este hombre. Al que corta carretera. Estas son de estas tendencias totalitarias que todo el Estado se tiene que poner en función de una ideología. Lo vimos en la RDA y estas cosas lo sabían perfectamente. Es lo mismo, la utilización partidista de los servicios públicos, instituciones públicas, en este caso las unidades que pueden ejercer la violencia que son los policías y las fuerzas de seguridad del Estado. Les estamos preguntando estas rebeliones, estos disturbios que se están viviendo en Cataluña, ¿qué son desde su punto de vista? ¿Un descontrol organizado por algunos jovenzuelos que lo único que quieren es quemar contenedores y robar móviles al reventar los escaparates de las tiendas? ¿O es un lanzamiento político perfectamente coordinado? Si ustedes creen que es simplemente ese descontrol pueden votar como tal en el 905-80-81-40. Pero si creen que es más preocupante que es un lanzamiento político perfectamente coordinado y dirigido desde altas instancias políticas pueden votar en el 905-80-81-41. Como antes hemos comentado, no solamente el asunto catalán preside la actualidad nacional, estamos en puertas de unas elecciones y el voto que ustedes vayan a depositar en la urna el próximo 10 de noviembre es realmente importante porque dependiendo de qué partidos puedan llegar al poder podemos enfrentarnos a la mayor subida de impuestos de toda nuestra historia. Pausa y ahora les contamos. en un accidente de tráfico ¿Quién prefiere ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de siete años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España Donoflame del Interior ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una apacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extraterrestres. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te niegan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en apenas 15 días. Y ya saben que esta noche les estamos preguntando respecto a los disturbios en Cataluña. ¿Ustedes qué opinan que son? ¿Son simplemente descontrol organizado por unos cuantos jovenzuelos? En ese caso, 905-80-81-40. ¿O son más bien todo un alzamiento político perfectamente coordinado y dirigido? En ese caso, 905-80-81-41. Pero como les decimos, tenemos más asuntos de los que preocuparnos. La verdad es que las próximas elecciones del 10 de noviembre son fundamentales. Y en ella, todos los españoles, nos estamos jugando la mayor subida de impuestos de la historia. PSOE, Podemos y Más País incluyen en sus programas una larga e intensa lista de incrementos fiscales a familias y a empresas. Estas medidas contemplan subir al menos dos puntos el IRPF para rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para las de más de 300.000 euros. Subida de cuatro puntos de IRPF para rentas de ahorro superiores a 240.000 euros. Aplicar un 15% de impuesto de sociedades a grandes corporaciones y del 18% para bancos y empresas de hidrocarburos. Eliminar deducciones en impuesto de sociedades. Incremento de cotizaciones al subir el salario mínimo interprofesional. Reducir la jornada semanal a 32 horas sin rebaja de salario. Aumento de cotizaciones a los autónomos. Incremento de la fiscalidad de los diésel. Recuperar el impuesto de patrimonio en todas las comunidades autónomas. Creación de la tasa Google a empresas tecnológicas. Creación de la tasa Tobin a transacciones financieras. Eliminar ventajas fiscales de los planes de pensiones privados. Aumento del IVA a los billetes de avión. Creación de un nuevo impuesto a la distribución y venta de productos de plástico. Subir el impuesto de matriculación y el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Es decir, que si finalmente tenemos un gobierno de la izquierda, de PSOE, de Podemos, de Más Madrid. Esto es lo que nos anuncian que nos van a hacer. La mayor subida de impuestos que nos podamos imaginar. Don Carlos, ¿qué le parece? ¿A qué nos enfrentamos? Pues bueno, que los partidos de izquierdas en sus programas electorales tengan como principales medidas económicas subir los impuestos. Creo que a nadie nos sorprende. El modelo de Podemos y de Íñigo Arrejón, aunque ahora pretenda venderse como algo distinto de Podemos, es Venezuela. Si los españoles quieren eso, pues ya saben a quién tienen que votar. Y a mí lo que me sorprende es que ninguno de los programas, y también he de decir que en el otro lado del espectro ideológico tampoco lo he contemplado en ninguno de los programas, se habla de medidas de regeneración democrática encaminadas a reducir todos los chiringuitos políticos que soportamos en España y el enorme gasto administrativo que hay en nuestro país, por ejemplo, suprimir diputaciones, eliminar todos los entes que hay dentro del ámbito local, que hay muchísimos, fundaciones, empresas municipales, nadie habla de eso. Y lo que nos ahorraríamos con todo este tipo de medidas son unos cuantos miles de millones de euros que servirían para que no subiesen los impuestos, porque de lo que se trata es de mantener el Estado del bienestar, no mantener el Estado ni de los partidos políticos ni de los propios políticos. Pues señor. Oye, pues fíjate, si hubiera un partido de izquierdas, derechas, centro, arriba o abajo, y me dijese, oiga, vamos a estar durante cuatro años subiendo los impuestos para reducir la deuda pública porque es insostenible, y las ostras son gente razonable, es decir, porque al final tú tienes una casa, estás muy endeudado y no puedes pagarlo, tus créditos tienes que empezar a quitar deudas para poder mantener, sería cierta lógica. Pero lo que ocurre con este tipo de políticas es que ellos inflacionan aún más el tema de los impuestos para gastar aún más, y es una especie de pescaría que se mueve de la cola, y llegamos. Lo acabas de poner perfecto para que les cuente que justamente hoy Bruselas nos ha dado un toque de atención. De inmediato le devuelvo la palabra a Rosiñol, pero es que verán lo que ha pasado. Bruselas alerta de que el gobierno de Pedro Sánchez eleva el gasto público cuatro veces más que el límite permitido. La Comisión Europea ha enviado hoy una carta al gobierno español en la que advierte de que el borrador presupuestario enviado a las autoridades comunitarias la semana pasada, que prorrogaba los presupuestos de 2018 y se comprometía a subir los sueldos públicos, un 2%, y las pensiones, un 0,9%, con el IPC, eleva el gasto hasta cuatro veces más del límite fijado por Bruselas. La carta exige así un ajuste estructural del 0,65% del PIB frente al escaso 0,1% que incluye el boceto remitido por el Ejecutivo. Es decir, que justamente eso que nos estaba diciendo Rosiñol es de lo que nos ha advertido de Bruselas. Nos suben los impuestos para encima aumentar el gasto. Hay gasto. Entonces estamos otra vez en esta pescadilla, es que como bien decía el compañero de Tertulia, es que en vez de pensar en cómo racionalizar el gasto público, es como una especie de subasta. A ver quién va a gastar más y cómo gasto más, pues recaudando más, con lo cual hay menos economía privada, más economía pública que realmente no es productiva. Yo creo que entramos en la dinámica de la paradoja de Ceauchescu, que decía, si todo el mundo está de trabajo para la securitate, ¿quién trabaja para pagar a los de la securitate? Es la paradoja de la izquierda. Y más allá de esto, no es una broma, porque es algo muy serio, un billón de euros de deuda pública, 17.000 euros por cabeza de cada español, me parece una cosa grande que se debe tomar medidas ya. Pero cuando leía esta noticia de estos impuestos, me recordé una frase que se atribuye a Winston Churchill, que decía, si dejas gestionar a un comunista el desierto del Sáhara, en 5 o 6 años habrá escasez de arena. Y es lo que va a ocurrir, porque al final no vamos a encontrar que este Estado no va a tener recursos suficientes, porque no genera riqueza suficiente y por lo tanto volvemos todavía al ciclo, que empezamos en la quiebra económica, con una crisis económica vendrá el Partido Popular, tendrá que volver a enjuagar todas las deudas, estos cuatro años, y no tendrá tiempo para pensar en la racionalización del futuro, que es lo que siempre pasa. O sea, la historia ya no la conocemos. Otra vez, a tropezar con la misma piedra. Con la misma piedra, parece que nos gusta o somos masocas, no lo sé. Es verdad que la izquierda cada vez que gobierna nos fría impuestos, nos fría impuestos y eso sale del bolsillo de los de siempre. Entonces, aquí nada más que se prometen medidas de gasto, de gasto, de gasto. El gasto produce endeudamiento, el endeudamiento tiene que salir de algún lado, se suben los impuestos, deuda, intereses, es el ciclo vicioso de una economía mal gestionada. Frente a eso, ¿qué propone el Partido Popular? Pues propone rebajar el tipo de IRPF a menos del 40%, sociedades por debajo del 20%, suprimir patrimonio, donaciones y sucesiones, eliminar actos jurídicos documentados y además hacer un blindaje fiscal al ahorro de cara a la jubilación. Y además, a todos aquellos parados de larga duración que lleven más de dos años en el paro, pues hacer que todos aquellos que decidan emprender un negocio durante los dos primeros años de esos beneficios de esa empresa o de ese negocio que monten, no pagarían impuestos. Yo creo que estas son medidas que van en camino de favorecer esa economía, una economía que ya, como he dicho antes, vaticina nubarrones y, bueno, que veremos a ver cómo termina de asentarse en nuestro país, pero que desde luego no se combate con más gasto público, aumentando la deuda pública, más déficit, porque eso, lo que he dicho antes, conlleva pagar más intereses de deuda y al final es un círculo virtuoso en el que nos metemos, en el que, bueno, pues nos conlleva a los fracasos que de siempre nos ha llevado la izquierda, que es que las empresas no invierten, que las empresas tienden, bueno, por no hablar, de que también han amenazado con cargarse la reforma laboral del Partido Popular, de manera de Rajoy, que eso ya sería la guina del pastel para cargarse este país a nivel económico. Es decir, cuando no hay empleo, no se pueden pagar cotizaciones, no se pueden pagar cotizaciones, no se pueden pagar las jubilaciones. Ahora estamos viendo marchas por pensiones dignas, pensiones, oiga, es que una pensión digna todos la queremos, pero no basta con legislar, podemos legislar muchísimo, pero si no tenemos cotizantes que paguen las pensiones, pocas pensiones o pensiones dignas vamos a tener. O sea, eso es así de claro, necesitamos cotizantes, gente empleada. Claro, cada vez que gobierna la izquierda, si lo único que hacen es mandar al paro a una cantidad ingente de personas, pues malamente está asegurado el futuro de las pensiones. Y en ese sentido yo creo que también queda claro quiénes somos los que cuando hemos estado gobernando traemos prosperidad económica y generamos puestos de trabajo a este país y cuando han estado gobernando otros nos han mandado a tres millones de personas al desempleo. Y eso la gente tiene que tenerlo muy claro, los españoles en estas elecciones tenemos una segunda oportunidad, una primera oportunidad que perdimos en el mes de abril y ahora tenemos la oportunidad de no volver a tropezar en la misma piedra, de aglutinar el esfuerzo en una única fuerza política que tiene la única alternativa al Partido Socialista Obrero Español que se llama Partido Popular. Y desde aquí, evidentemente, estamos en periodo preelectoral, me vas a permitir que la gente, no solamente estoy diciendo que se lo piensen, de aquí al 10N tienen tiempo para decir qué voy a hacer con mi voto, un voto responsable y bueno, no seremos los mejores, no seremos a veces muy simpáticos, ni muy guapos, ni muy altos, pero también es verdad que tenemos una mochila de gestión que nos avala frente a otros que de momento no han tenido oportunidad de gobernar ni de mostrar de lo que valen. Nosotros sí, cada vez que hemos gobernado, nuestro país ha ido mejor y eso es algo que apelo. Yo siempre les digo lo mismo, voten a quien quieran, absolutamente a quien quieran, pero denle a su voto el valor que tiene, que tiene muchísimo, es muy importante el valor que tiene ese papelito porque luego, dependiendo de qué gobierno salga, nos va a ir de un modo o de otro. Perdiguero. Mira, vosotros sois más profesionales de estas cosas, yo soy un mero policía de barro, iba a decir, policía de un distrito, policía nacional de mucha honra, a pesar de que a muchos padeque les indignemos y les jorovemos existir y cuando ves estas medidas que acabas de comentar tú, no hace falta ser muy listo de decir, coño, si son partidio socialista obrero español, debería mirar por el obrero más que por nadie más. Y a mí me penalizan por esto, por esto, por esto y por esto, yo dejo de ganar dinero, me salen las cosas mucho más caras, con lo cual tengo menos poder adquisitivo, a mí eso me descoloca simplemente ser un españolito a pie. Pero no perdáis el punto de vista de que el jueves por fin sacan a Franco del Valle de los Caídos. Hombre, se resolvieron todos los problemas. Ya está, ya a partir del jueves, el jueves y un mediodía más, ya tenemos... Entonces ya somos una nación moderna. Trabajo absoluto, nación moderna, como dicen. Primero empleo. Ganamos 5.000 euros cada uno. Se curan las enfermedades, es todo. Pero ayer, hablando con los compañeros, decía, ¿os habéis dado cuenta de que el mismo jueves sale la EPA? Es decir, la... No me diga... ¿Será casualidad? ¿Será coincidencia? Que nadie se cree que la policía es tonta, ¿eh? Aunque ya he visto... Ha ido a reparar el detalle, ¿eh? Es cierto. Bueno, pues la EPA, que es la encuesta de población activa, sale casualmente el jueves a las 9 de la mañana. De margen de 9 hasta que salgan a Franco y de repente todo el mundo con Franco. Sí, señor. A las 10 y media empieza la retransmisión oficial. Eso es. O sea, de sacar a unos restos, a un cadáver, que yo no sé si me da más risa o más pena o que quieran ganar la guerra 44 años después. Pues los datos del paro de octubre van a ser realmente malos. Claro, yo cuando los que sabéis decís cuidado con lo que viene, que no viene cualquier cosa y querer mascarar esto con la realidad social, es decir, me da igual, mira, a mí te lo juro, me da, me es indiferente que saquen a Franco hoy, mañana o pasado, el año que viene o dentro de 100 años. Me la repampinfla porque es que es algo que ya pasó, que es nuestra historia y que siempre que decimos que para no caer en las trancadillas del pasado hay que saber qué pasó para que no volvamos a caer otra vez en ella. Y cada vez quitamos más cosas del medio, cada vez más cosas del medio. Y me comentaban, el otro día estuve en Avila en una charla y había algunos socialistas que me decían, pero es que hay que decir a este señor que igual que saca a Franco, que se preocupe de los 130.000 que hayan enterrados allí, que de eso no ha dicho nada, porque es que es vergonzoso, que se preocupe más que de uno y de no. Diga, pues dígaselo a él. A mí no me lo diga, que yo no tengo ni culpa ni pena, ni soy su correo, ni soy que simple... Oye, pero es que usted que tiene voz en los medios, dígalo. Pero sí, por mucho que lo diga, le va a dar igual. Si ese señor va a hacer lo que le dé la gana. Lo has dicho, ¿ves? Lo has dicho. Bueno, lo he dicho aquí, pues aquí deja decir a todos lo que queramos decir y con cremiento de causa. Por algunos lados, enseguida te... Yo vi el de refrendo, el otro día viendo en Twitter, la sexta noche, y no sé quién preguntaron a uno que estaba hablando, como no le convenía lo que estaba diciendo el presentador, le cortó enseguida. Y dice, bueno, bueno, venga, damos paso enseguida. Y digo, coño, digo, esto es... No me digas, pero hacer esas cosas en las televis. Uy, en directo, ¿eh? Qué maravilla. En directo, es mundial. Pero por eso digo que para que veas que como son sus televisiones, hay mensajes que no les interesa y no los sacan. A lo que vamos, que a mí, que soy un currito, como cualquiera de vosotros, que vivo del bisueldo del día a día sin más ni menos, me penalizan el gasoil, que es lo que he hecho en el coche, me penalizan el que no sé qué, me penalizan no sé cuánto, pero al final hay cada vez más parados, con lo cual entra menos dinero para las pensiones. Mi pobre madre que llega, mi padre la estuvo trabajando toda la vida en una tienda de colchones, como no la dio de alta, gana 250 euros de pensión. ¿Estas son pensiones mínimas? ¿Con ese sueldo puede vivir una mujer que ha sacado a cuatro hijos adelante? Pues está la vergüenza. Se preocupan de mil cosas de... Iba a decir otra barbaridad. Sí, de menor trascendencia. Eso sí. Justo, pero al final hay cosas que son... Preocupan al ciudadano a pie que no se preocupan de ello. Luego son muy dignos con según qué cosas, sacan mucho pecho con según qué cosas. Veía el otro día, como decía Antonio José, el otro día las marchas de la dignidad de los jubilados, para pedir pensiones dignas, pensiones tal... Y siempre me acuerdo mi pobre madre, mi madre con cuatro hijos, que ayudamos lo que podemos los cuatro para que la mujer sobreviva y la mujer no sale de casa a pedir, ni a decir, ni a dejar de decir. Entonces, si encima hacemos medidas progresistas, para que desprogresemos... No lo entiendo. Hay un dato que es alarmante con la crisis económica en Ciernes, que cuando la crisis económica de la gran recesión, la deuda pública era el 36% del PIB. Y pasó lo que pasó. Con un 102% del PIB, el Estado no está preparado por la deuda pública. Si ahora sube el paro de forma exponencial, como empezó a pasar en la crisis anterior, no hay dinero para pagar ni siquiera el subsidio de desempleo. Estamos en un problema enorme, con un 102% de deuda pública. ¿Tú eres falsa, por decir eso? Sí. Bueno, ya me lo he dicho alguna vez. Yo me imagino. El día que no me lo hice un par de veces me preocupa. Realmente. En serio, es un problema enorme. No sé cómo lo ha gestionado el Estado. Y en vez de empezar a hacer medidas populistas, y subastas, a ver quién da más, oiga, señores, vamos a poner el freno de mano. Solve se lo dijo a Zapatero. Pero Solve dijo, oye, freno de mano, deja de gastar. Y su principal acción para contra la gran recesión, la mayor recesión económica desde el 29, fue el plan E. Que nos metió en más agujero y más deuda. Absolutamente. Y ahora el señor Sánchez lo que ha prometido es más PER, en Andalucía y en Extremadura, con lo cual es más endeudamiento todavía. Porque, claro, estamos en época electoral y conseguir votos cueste lo que cueste. Pero, claro, es que esa factura, luego cuando nos viene de vuelta, porque ahora es el albarán, pero luego viene la factura a cobrársela. Con lo cual esa factura es muy cara. Y, claro, luego vendrán los recortes, no es que el Partido Popular no recorte. Es que no va a ser el que le toque solucionar esa papeleta tendrá que tomar todas las medidas extraordinarias que sean y serán muy dolorosas. Con lo cual, eso es muy impopular. Siempre el Partido Socialista, claro, con polvor ajena, pues siempre sale muy hegroso porque es gastar y gastar y gastar. Decías tú, Alfredo, el tema es el Partido Socialista Obrero Español. Es que hay un partido que manda 3 millones de personas al paro. Un partido que pone en quiebra técnica las cuentas del Estado ni es socialista ni, por supuesto, porque se carga la clase media y la clase trabajadora, ni es obrero y con lo que estamos viviendo de Cataluña ni es español. Con lo cual, le queda la P de partido y a riesgo han estado este tiempo atrás cuando echaron a Pedro Sánchez por la puerta de atrás de perder también la P de partido. Con lo cual, volvamos y seamos muy sensatos a la hora del voto. Tenemos una segunda oportunidad. Nunca se nos podrán dar estas oportunidades de volver en pocos meses a volver a votar. Espero que no vayamos a unas terceras elecciones, pero es muy importante el voto que vayamos a emitir en el IECN. Fijaros, además, que entre las medidas que hemos anunciado, que son de estos diversos partidos de izquierda, hay una que me llama poderosamente la atención, lo del impuesto del patrimonio en todas las comunidades autónomas. Como sabéis, hay algunas comunidades autónomas, como es el caso de Madrid, donde está bonificado, y que el hecho de tener dinero o propiedades, una vez has pagado los impuestos por primera vez, ya no vuelves a pagar todos los años. En otras comunidades autónomas, sin embargo, todos los años, en función de lo que tienes, tienes que seguir pagando impuestos. Yo siempre he pensado, si un día me tocase la primitiva, 100 millones de euros, y me compro una casa de 5 millones de euros, y me quedan, yo qué sé, 80 millones ahí guardados, todos los años estaría pagando en el orden de un millón de euros a lo mejor de impuestos entre las comunidades autónomas, mientras que en Madrid no. Ahora en Andalucía. Y ahora en Andalucía, efectivamente. Pero si ahora, desde el gobierno del Estado, las propuestas es que es el Estado el que retira esa potestad de las comunidades autónomas, para unificar ese impuesto, otra vez a crear un impuesto más, porque siempre queda algo por rebañar, ¿no? Totalmente, y lo hemos visto con la tasa Google, con la de los cajeros, con la de los bancos, es decir, ellos intentan rebañar de donde sea. Otra cosa es verdad que como no han podido aprobar las cuentas y no han podido sacar adelante los presupuestos generales del Estado, porque siguen funcionando con las cuentas que les dejó el Partido Popular, gracias a Dios, y eso lo han tenido muy limitado estos años que han estado medio funcionando, pues nos ha resentido tanto, pero un gobierno con toda su legitimidad, con unas cuentas aprobadas, pueden hacer mucho daño y lo que tú dices, Javier, es que pueden rebañar todavía de muchos impuestos y eso al final lo que genera es la incertidumbre primero, pero luego, cuando tú tienes una comunidad autónoma frente a otra, en la que una te es más atractivo invertir y en la otra no, al final la inversión se paraliza, si en una te van a freír a impuestos y en otra no, tú dónde vas a invertir, allá donde no te van a freír y eso genera economía, genera más puestos de trabajo, es que es al final, es que esto está inventado, es que no hay... En las últimas autonómicas, Isabel Díaz Ayuso, actual presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando era entonces vuestra candidata del PP, uno de los argumentos que utilizaba en campaña era ayudarnos a gobernar Madrid para poder frenar al gobierno de Pedro Sánchez y tenía una parte de razón, gobiernos autonómicos pueden presentar batalla a un gobierno nacional, pero claro, si ahora ese gobierno nacional va a quitar esa potestad de las autonomías para evitar que le hagan batalla, ¿dónde nos refugiamos a lo mejor los ciudadanos que huyen de una comunidad a otra justamente porque los impuestos son abusivos en una pero más favorables en otra? La Comunidad de Madrid supuso un oasis en medio del desierto de Zapatero, lo vimos en la época cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid. Que ahora quieren arrasar. Ahora quieren arrasar y en vez de quitar y recoger esas competencias de pagar tributos, como sería el impuesto de sucesiones o donaciones, ¿por qué no rebañas es la competencia de educación al Estado que también nos iría a toda España para no seguir adoctrinando en muchos de los rincones de España? Creo que cuando uno quiere rebañar, vamos a rebañar con sentido. Creo que es el momento también de apelar al sentido común, a una altura de mira, sea que ya se acaba la época de las mayores absolutas. En nuestro partido lo tenemos claro. Es época de saber también consensuar con otras fuerzas políticas. Nosotros lo hemos hecho en el Ayuntamiento de Madrid y en la Junta de Andalucía con partidos variopintos donde nos hemos sentado todos con un programa en común. Es que eso es lo que toca a nivel nacional y a nivel nacional quien le toque la papeleta de gobernar, yo espero que sea mi partido, tendrá que estar con una altura suficiente de miras para decir ¿cuáles son los grandes pactos de Estado que necesita este país? Uno en materia económica, otro en materia educativa, otro de vamos a intentar recuperar competencias que en ningún momento nunca se tuvieron que dejar salir de la capacidad de manejo del Estado. Es decir, es que esa altura de miras y esa generosidad y esa capacidad de escucho y entendimiento con otras fuerzas políticas es lo que se le va a requerir al próximo presidente del gobierno. ¿Y eso va a ser el señor Sánchez? Claro, es que esa es la pregunta. El escenario es terrorífico. Si las últimas encuestas son fidedignas, las únicas posibilidades serían PSOE, el Errejón, el Podemos y Esquerra Republicana. No llegan tampoco. Bueno, el último que ha ido llegaba. Según cuál. Pero si llega, el escenario es terrorífico, vamos, porque sería una coctelera de medidas populistas. Entonces sí que la enfutur, si me permite. Suena mejor así, ¿verdad? En catalán. No, no, suena mejor así. No son futurs. Pero a mí que veáis que el otro día como el otro día, mirad, decía Antonio José lo de las medidas populistas en campaña electoral. Sabéis que los 4.500 millones han estado, no se podían dar hasta hace un cuarto de hora, a las comunidades no se podían dar porque era ilegal, porque no se podían dar tal. Ahora de repente se van a dar y se van a dar ya. Primero lo dijo Pedro Sánchez, luego la ministra dijo que no podía, luego que sí que podía, que lo va a repartir ya. Hace un cuarto de hora no podía porque el abogado del Estado decía que no se podía. Y ahora vemos que, como decís, en Madrid se van a bajar los impuestos, partidos de derecha, conjunto con extrema derecha, ojo, cuidado, que no es cualquier cosa, es muy irónico, también no sea que nos apuntéis, que no sea que... A ver si se entiende eso de la ironía. Por eso. Y de repente oigo a la ministra que dice que va a tener que hacer que Madrid no las baje para llegar a las igualadas para que sea más alta con las otras. Vamos a ver, oiga, si la gente quiere favorecer al ciudadano, ¿qué problema tiene usted? ¿Qué es que usted debía ser la que lo debía hacer? Pues por lo visto no se resisten. Se nos echa el tiempo encima. Vamos a ir cerrando nuestra encuesta, hoy les estábamos preguntando qué son los disturbios en Cataluña, si un alzamiento político o violencia de unos descontrolados, y de momento han votado en un 85% que es un alzamiento político en toda regla frente a un 15% que considera que es un descontrol de un puñado de violentos. O sea, fin, los teléfonos siguen abiertos por si quieren ustedes seguir votando para que nosotros podamos sacar un cómputo final de todos esos resultados. Don José Rusiñol, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Alfredo Perdiguero por estar con nosotros y traslada nuestro fuerte abrazo y compromiso de solidaridad a todos tus compañeros de la policía. Gracias por defendernos como lo estáis haciendo. Gracias por hacerlo, muchas gracias. Nos jugáis la cara Antonio José Mesa, muchas gracias por estar con nosotros. Mil gracias, Don Javier. Y muchas gracias, Carlos Cotón, por habernos acompañado. Gracias y un placer. Gracias también a todos ustedes por estar un día más con nosotros, pero no se vayan que los dejamos con la película Esta noche, la audiencia, una película donde encontramos a una maravillosa Claudia Cardinale que nos narra las peripecias de un hombre que viene del norte de Italia hasta Roma con la intención de conseguir una audiencia con el Papa, nada menos con el que quiere hablar de la crisis de moralidad y de valores que se está viviendo en la sociedad. La verdad es que no lo consigue, lo intenta por todos los medios y tan pesado se pone que hasta la policía le persigue. Un buen día, un agente de la policía se apiada de él y le pone en contacto con una exuberante mujer. Ahí aparece Claudia Cardinale que resulta tener muy buenos contactos con la curia. Que disfruten de la película. Nosotros les esperamos mañana, un día más, aquí en Los Intocables. ¡Suscríbete al canal!